Hola que tal que onda gente locochona de Youtube, sean bienvenidos a un vídeo más después de mucho tiempo de ausencia, o más precisos creo que ya un año, tal vez algunos ni me recuerden, o ni siquiera sepan porque están suscritos, pero bueno, eso no es lo importante, después haré un vídeo hablando sobre la ausencia y otras cosas, de momento les traigo el iceberg de GTA Liberty City Stories. Ya sé que esto ya pasó de moda, pero tampoco es como si me importara seguir las tendencias o las modas, prefiero tomarme mi tiempo y no andar de desesperado subiendo algún vídeo, así que sin más preámbulo empecemos con esta mierda. Un juego popular en su tiempo, pero con el paso del mismo ha pasado desapercibido por la comunidad y parcialmente ignorado. Pero así como cualquier otro juego de la saga, es un juego interesante si le pones la atención suficiente. Algo que casi nadie hace pues además de eso puedo afirmar que la mayoría de los que jugaron el juego no entendieron bien o del todo bien la historia del juego, pero más allá de la historia como precuela de GTA 3, también existen misterios que podríamos decir que son interesantes, misterios casi tan complicados como los de alguna otra entrega de GTA. Y es por eso que en esta recopilación de misterios les traigo el iceberg de GTA Liberty City Stories. Nivel 1 Constelación Rockstar La constelación Rockstar es el misterio principal relacionado con el universo 3D, ya que esta constelación de estrellas está presente desde GTA 3 hasta GTA Vice City Stories, esta podemos verla a lo lejos en la noche, en donde unas estrellas hacen la forma de una R en el cielo. La luna La luna así como la constelación Rockstar también es un misterio principal del universo 3D, ya que de igual forma el misterio de esta luna está presente desde GTA 3 hasta Vice City Stories, este misterio consiste en apuntar con un francotirador a la luna, disparar y ésta crecerá de tamaño con cada disparo, hasta regresar a su forma original. Referencias sexuales Como ya es costumbre y todos sabemos, en la saga GTA siempre se hacen referencias de este tipo, y este GTA no es la excepción, de hecho me sorprende que Rockstar no haga un culto dentro del juego donde su dios sea el órgano reproductor masculino XT. Referencias a GTA San Andreas En este juego como es costumbre en la saga, el juego cuenta con referencias a otros juegos de la saga y de Rockstar, y Liberty City Stories no es la excepción haciendo referencia al juego anterior que era GTA San Andreas, con algunos posters del protagonista del mismo. El observatorio de Liberty City El observatorio de Liberty City es una ubicación rara, pues además de ser una estructura que se mira a lo lejos y en la cima de una montaña, además de eso es inaccesible el lugar, se dice que por la zona se aparecen ognis volando, pero la realidad es que el lugar es un observatorio fantasma pues es completamente traspasable XT, tengo un video investigando mejor el lugar. El faro El faro es un lugar que solamente se usa para hacer la misión final de GTA Liberty City Stories, pero fuera de eso, además de recordarnos un poco a la isla de la felicidad de GTA 4, no tiene nada más de interesante, solamente que ahí hay uno de los 100 objetos ocultos del juego. Bigfoot Así como en GTA San Andreas aquí también existe el mito del Bigfoot, pues en la montaña cerca del observatorio se dice que se aparece una criatura humanoide parecida a un mono, que salía de la montaña atacando personas al azar y corría rápidamente a la cima de la montaña para desaparecer. Túnel misterioso El túnel misterioso es una ubicación misteriosa bastante visible en donde adentro del túnel de la montaña en Shoreside Valley, hay una desviación inaccesible en donde se ve que hay un camino que va más allá de Liberty City, y no se sabe a dónde lleva ese lugar, algunos teorizan y suponen que te lleva a San Andreas, a Vite City, y también a Carcer City Ciudad de donde se desarrolla el juego de Manut. Tren Destructible En GTA Liberty City Stories, existe un tren que te puede transportar a distintos puntos de la ciudad, pues en este juego así como en otros, tratar de parar el tren o tratar de destruirlo es prácticamente imposible, créanme ya lo he intentado xD. De hecho aquí en el canal tengo un vídeo haciendo eso, estará en una etiqueta o en la descripción del vídeo. Nivel 2 Tony Mato ACJ Esta es una que todos se saben. Y se trata de la teoría en donde se dice que Tony Cipriani protagonista de GTA Liberty City Stories, mató a CJ protagonista de GTA San Andreas. Ya que en GTA San Andreas robamos el casino Calígula y posteriormente Salvatore llama para amenazar a CJ de que lo va a matar, y de ahí surge la teoría de que Salvatore manda a Tony Cipriani su sicario y matón de más alta confianza a matar a CJ. Y posteriormente se dice que en la carácter del juego de GTA Liberty City Stories, dice que después de matar a un hombre importante enemigo de la familia Leone, Tony Cipriani desaparece por un tiempo, para después regresar a Liberty City. Pero realmente esta teoría a pesar de tener una buena justificación carece de sentido pues, Tony mata a ese importante enemigo en Liberty City y no en San Andreas, donde se encuentra CJ. La madre de Tony. La madre de Tony Cipriani es el misterio más grande de este juego pues nadie sabe quién es ni cómo luce, solamente la conocemos como la señora Cipriani. Esta compara mucho al padre de Tony con él, tratándolo como alguien que no podría hacer nada bien tomándolo como si fuera un mal hijo, a tal grado de que esta vieja loca mandó a matar a su propio hijo, Posteriormente la madre de Tony retira a los sicarios al subir de rango dentro de la mafia Leone. Obesidad de Tony. Así como anteriormente dijimos que su madre era una cabrona con el pobre Tony, también en el juego se reitera que este está muy flaco, no solo se lo dice su madre, sino otros personajes como Salvatore, o María, que le dicen que está muy flaco y que parece un fideo. Pero, posteriormente en GTA 3 este al vivir con su madre lo podemos ver más gordo, esto lo podemos asociar con un trastorno de obesidad en donde influyen, factores sociales, psiquiátricos y psicológicos influyen en un patrón de ingesta alterado, uno de ellos son los trastornos de alimentación, y al vivir con su madre poco a poco iría acumulando peso por la presión de la misma. Trastorno de Salvatore. Hablando de trastornos de los personajes, Salvatore también tenía uno, y es que aquí lo que pasa es que el don de la familia Leone ya había sido traicionado múltiples veces con anterioridad, nótese que incluso CJ lo traicionó y le robó XE. Así teniendo una afección mental en la cual tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. Desconfiando también de Tony Cipriani su más leal allegado, por no decir que al inicio del Liberty City Stories tampoco le estaba yendo muy bien en el negocio de la mafia. Posteriormente en GTA 3 este mismo patrón de desconfianza se repite, solamente que este traiciona a Claude y posteriormente este mata a Salvatore por dicha traición. Ven amigos por eso no se metan al negocio de la mafia y el narcotráfico o terminaran con el trastorno de Salvatore porque a cada rato van a desconfiar de todo porque pensarán que en cualquier momento los podrían traicionar XE. Salvatore en la cárcel. Por difícil que parezca el don de la mafia más poderosa de toda la historia de GTA, también estuvo en la cárcel durante el juego, en donde se le acusaba de todo lo que tuviera que ver con el crimen de Liberty City, en donde nuestro valiente protagonista, tuvo que hacer lo posible para sacar al don de la cárcel o por lo menos hacer que no sea enjuiciado y culpado por todo, por poco y casi se deshacen de Salvatore XE. Hot Coffee. Se dice que en una versión temprana del juego habría la posibilidad de que en el juego existiera un Hot Coffee con María o algo parecido, pero por los problemas y polémicas que anteriormente tuvieron con San Andreas este fue removido completamente. Aunque claro esto es completamente falso, pues lo único que pasa en el juego es que se hace referencia a este solamente y nada más. Muerte de Avery Carrington. Avery Carrington fue un personaje que apareció en Vice City y ayudó en parte a Tommy Bercetti y el protagonista de GTA Vice City. Pues este es el maestro de Gunalo, y en este juego lo matamos para quedarnos con los planes de inversión que este tenía para parte del territorio destruido de Liberty City, se queda en el iceberg porque pocas veces se ve un personaje cruzar de un juego a otro solamente para ser asesinado por un protagonista XE. Decadencia de los Forelli. A lo largo de nuestra travesía, Tony Cipriani afectó tanto a las demás familias que éstas simplemente fueron decayendo con el paso del tiempo al punto de quedarse casi en la extinción y disolución, y este es el caso de los Forelli quien al principio eran una mafia rival bastante poderosa, si no es que las más poderosas en su tiempo, teniendo como líder a Sony Forelli, quien posterior a su muerte en Vice City esta banda mafiosa fue decayendo cada vez más al punto de solo ser una banda muy pequeña. Desaparición de los Sindaco. Al igual que los Forelli, la familia Sindaco fue afectada tras los acontecimientos de Liberty City Stories, pues ésta al ser una familia mafiosa digamos que un poco más nueva, empezó ganando suficiente poder como para ser una de las tres mafias más poderosas de Liberty City, pero como sabemos en los acontecimientos del juego luego de la pérdida total de los territorios de los Sindacos, Paulie Sindaco decide abandonar Liberty City definitivamente. Pero Salvatore Leone, quien se encontraba en la cárcel, planea una venganza contra él y para esto requiere de la ayuda de Tony Cipriani. Paulie se detiene en la presa Pochane, donde Tony aprovecha la oportunidad de matarlo, pero es descubierto por sus guardaespaldas. Sin embargo, Cipriani logra eliminar a los guardias fácilmente, aunque Paulie se prepara a escapar en su lancha. Tony utiliza su lanzacohetes contra Sindaco, causando la destrucción inmediata del bote, la muerte instantánea de Paulie y la desaparición total de su organización. Destrucción de Liberty City En GTA Liberty City Stories hay una misión que nos manda a hacer Donald Love, en donde consiste en poner bombas debajo de la ciudad de Liberty City por debajo de un viejo tren abandonado de Liberty City, en donde este detona las bombas destruyendo una parte de Liberty City, haciendo que Donald Love invierta en esa zona destruida y así también afectando parte del territorio de los Forrelli, dando un gran golpe a la familia Forrelli. Aquí lo realmente perturbador o cruel del asunto aquí, es las miles de vidas que causó la explosión del lugar o matando a inocentes, hombres, mujeres y niños. Nivel 3 Triángulo de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas es un misterio que consiste en ir detrás del mapa con un barco o con el truco de los coches flotan en el agua y nos podremos encontrar con un triángulo que en lugar de hacer que te hundas, hace que flotes hacia arriba, casi como si te estuviera llevando a un lugar completamente diferente. Donald Love Donald Love es un magnate tanto en el ámbito mediático como en el inmobiliario, Donald es un hombre de negocios exitoso en disputa con varias organizaciones. Pero más allá de eso este personaje esconde un secreto perturbador, el cual se nos dejan referencias a esto, en donde este mismo es un caníbal y un necrófilo, pues en una misión se le ve comiendo un torso humano, y en otras misiones nos manda a robar cadáveres para hacer quien sabe que cosas con esos cuerpos sin vida, y la última vez que lo vemos, también nos robamos unos cuerpos y se los dejamos mientras podemos ver que frota sus manos como si de verdad fuera a hacer algo que va a disfrutar, Además de que en una misión, Ray Machowski nos cuenta que tiene un amigo con gustos extraños y dinero para pagarlos, y que fue encontrado en una fiesta en la morgue, lo que puede significar que Donald Love es caníbal o necrófilo. Algo que en definitiva no me sorprende pues muchas personas asquerosamente ricas tienen fetiches y gustos muy raros pues como dirían por ahí tiene gustos extraños pero tienen el dinero suficiente para pagarlos. Restos de Giovanni Casa Se dice que después de realizar la misión de Admeat en donde descuartizamos su cuerpo y lo vendemos a la carnicería, este termina en la mesa de Donald Love, y en la misión Campain podemos ver sus restos. Pero esto en verdad es un easteret. En realidad Donald no sabe que carne sea, solo dice que sabe como apoyo, pero más sensible. Padre de Tony El padre de Tony Cipriani, mejor conocido como el señor Cipriani, no sabemos prácticamente nada de él, no sabemos casi nada de su historia, se desconoce mucho acerca del señor Cipriani, pero al parecer nunca estuvo orgulloso de su hijo Tony. Muchos rumores dicen que pudo haber sido un miembro de los Leone y que murió en una guerra de bandas, tal vez por esta razón siguiendo su honor, Tony se unió a la familia Leone. Su esposa siempre estuvo orgullosa de su difunto esposo. Durante las misiones de la mamá de Tony Cipriani, ella lo mencionara primero durante una llamada en la que ella está molesta porque no le fue a visitar así que comenzó a compararlo con hombres de verdad, entre ellos su difunto padre. Darkel Darkel es un personaje eliminado de GTA 3 que nos mandaba a hacer misiones de actos tipo terrorista y que al final fue removido por lo de los atentados del 11 de septiembre, y además de eso según los creadores este no aportaba nada para la trama del juego, Bueno pues en GTA Liberty City Stories, lo podemos ver en una misión, más exactamente en la misión Slacker en donde podemos ver a un NPC muy parecido a Darkel sosteniendo además un cóctel Molotov. Radman Radman es un misterio en donde se dice que en los túneles y los trenes subterráneos de Liberty City se aparece un hombre rata, según, este llega a ser confundido con algún vagabundo que se coló por los trenes subterráneos y apareció caminando por ahí, y supongo que de ahí salió la referencia a un Radman. Fantasma de Vincenzo Después de matar a este antagonista que le hacía la vida imposible a Tony al principio del juego, se rumoraba que en el barco en el que lo matamos se aparecería su fantasma rondando en pena, pero como es costumbre en todos los GTA después de matar a un personaje siempre se dice que su fantasma ronda por ahí xd. Fantasma de Kazuki Kaze Así como el puesto anterior y al igual que con Vincenzo se dice que el fantasma de este chino ronda en el helipuerto del casino donde es asesinado por el protagonista. Nótese que le digo chino a el asiático porque anteriormente en los vídeos donde hablo del tema vi algunos ofendidos por esto xd y fue divertido la reacción de estos xdd. Fantasma de Toshiko Kaze Así como en los puestos anteriores esta chinita se suicidó tirándose de una ventana, después de hacerle los encargos a Tony de hacer fracasar a la organización de su esposo, para después simplemente tirarse por la ventana, y se dice que su fantasma ronda por el edificio cerca de donde se suicidó. Límites de Liberty City Los límites de Liberty City, es algo imposible de cruzar ya que si intentas salirte del mapa por medio de lancha, helicóptero, o cualquier tipo de vehículo, no hay forma de salirse del mapa o del límite de Liberty City establecido, esto no se podrá hacer pues hay una barrera invisible que no deja que nos salgamos del mapa de Liberty City. En mi canal tengo un vídeo donde nos salimos del límite de Liberty City. Nivel 4 Fantasma de JD El fantasma de JD o Toole al igual que los anteriores fantasmas, se dice que se aparece cerca del club de desnudistas Pauliés Rehuevar, y que en ocasiones si vamos ahí se aparece para atormentar a Tony por su muerte. Túnel abandonado Así como hay un túnel misterioso que no sabemos a donde nos llevaría, también existe un túnel abandonado debajo de Liberty City, este túnel es inaccesible en el juego, pero existe, y solo es accesible en la misión Briming in the House Town en donde ponemos unas cargas explosivas y volamos una parte de la ciudad de Liberty City. Submundo El submundo este es un lugar parecido a el inframundo, pero este se encuentra por debajo del mapa, y en este podemos ver debajo del mapa, navegar por debajo del mapa, transportarnos a otros puntos del mapa por este medio, y también podemos caminar y pasar por debajo del agua. Agua tóxica ¿Alguna vez te has preguntado por qué en GTA Liberty City Stories y en GTA 3 no puedes nadar? Bueno pues esto pasa porque el agua de Liberty City está contaminada, tan contaminada que incluso meterse al agua ya es suficiente como para morirte intoxicado. OVNIS Los OVNIS en GTA Liberty City Stories también existen aquí, se dice que se aparecen cerca del observatorio por la noche, se supone que estos aparecen a cierta hora pasando por ahí, como unas luces a lo lejos por el cielo, o también podemos encontrarnos con algún bug de textura de iluminación. El bug del aeropuerto ¿Alguna vez te has preguntado por qué el aeropuerto de Liberty City está tan desolado? Bueno yo también y no sé por qué XE, lo que pasa es que en este bug del aeropuerto, El aeropuerto de Liberty City pasa a estar desolado, a estar completamente transitado por los NPCs del juego, algo muy extraño, ya que en muy raras ocasiones ocurre esto, pues hay un fallo en la programación que hace que esto pase de forma inesperada en cualquier momento y hace que este lugar sea transitable con normalidad como debería ser. Edificios Fantasma En GTA Liberty City no podemos manejar helicópteros ni aviones, o por lo menos no de forma legada o sin algún truco o bug. Bueno el asunto aquí es que si nosotros manejamos algún helicóptero o avión con mods este traspasar a los edificios como si estos no estuvieran ahí, como si fuera un edificio fantasma traspasable, además de que si subes lo suficiente podrás darte cuenta que los edificios también son huecos por dentro XE. Cheats o mods Bueno básicamente en los tiempos en los que salió el juego, tener mods y cheats en el juego eran bastante difícil de conseguir, en especial si tenías la versión de consolas, pues este juego nunca salió para PC, Posteriormente hicieron un mod que recreaba GTA Liberty City Stories para PC, pero el asunto es que era difícil instalarle los mods al juego, y muy pocos sabían usarlos y saber para que servía cada opción, incluso hay cheats o mods que aún hoy en día nadie sabe de su existencia, de hecho ya hice algún vídeo referente a estos, por no decir además de que con estos mods o cheats puedes encontrar objetos de la versión beta. Versión beta Bueno aquí lo único que podemos decir de cualquier juego en versión beta es que como siempre se añaden cosas que no salieron en el producto final del juego, ya sean vestimentas, vehículos, misiones, añadidos del juego que por falta de memoria, espacio, capacidades de las consolas o cualquier motivo, razón o circunstancia, no salieron a la luz a pesar de que algunas cosas eran realmente interesantes. Nivel 5 Bug de la iglesia Básicamente este es un bug muy raro que solamente me pasó una vez a mí y que tengo registrado en vídeo XD, lo pongo hasta este nivel pues no me ha vuelto a aparecer en el juego y tampoco sé de más personas a las que les haya pasado, un bug muy raro y de solo una vez, muy random, podríamos llamarlo la iglesia radioactiva XD. Demonios en los árboles Este misterio trata de que en GTA Liberty City Stories existen los demonios, y para ser más exactos, estos residen en los árboles del bosque de Liberty City, si te fijas con atención acercando la mira de un rifle francotirador podrás observar caras demoníacas sobre los árboles, por supuesto esto es muy característico de Rockstar poniendo texturas en las que se miren caras XD. Tony nunca salió de Liberty City Esta es una teoría algo interesante pues técnicamente al inicio del juego podemos ver a Tony llegando en un camión, después de haber matado a un miembro importante de una mafia rival en donde Tony se escondió por 4 años. Pero aquí lo realmente raro es que no pudo haber llegado del aeropuerto en camión pues el puente que conecta con la segunda ciudad está destruido y en construcción, y tampoco por ferry pues, en ese momento estaban en protesta con el ferry, y se dice que Tony realmente permaneció escondido en Liberty City y nunca se fue, algunos pueden decir que llegó en helicóptero, pero no sería más fácil llegar en helicóptero a la mansión de Salvatore, tal vez lo más probable es que haya llegado en algún barco mercantil de esos que transportan inmigrantes así como lo vimos en GTA 4, o no sé, es realmente interesante el saber que alguien que se exilió por un tiempo realmente nunca se fue de la ciudad, así como si supiera que sus enemigos no buscarían enfrente de sus narices XD. Lo que iba a ser GTA Liberty City Stories y no fue. Bueno de esto yo quería hacer un vídeo entero pero al final me dio hueva XD, pero aquí en resumen se puede decir que Liberty City Stories en un principio iba a ser un port de GTA 3, una versión portátil del mismo, pero después fueron haciéndole al juego más añadidos para que éste tuviera cosas novedosas con respecto a sus otras versiones, pero muy casualmente éste se fue deformando tanto que, gracias a las limitaciones de ese tiempo y también a que simplemente ya no parecía un port del juego original, terminaron agarrando algunas características para ponerlas sobre un juego nuevo totalmente diferente precuela de GTA 3, y así nació GTA Liberty City Stories, pero de igual forma por las limitaciones de ese entonces así como se añadieron cosas, también se tuvieron que remover por lo mismo, pues como dije anteriormente en la beta se podría decir que habría más cosas. Y además de eso con los mods podemos ver que en efecto se quitaron algunas cosas, que para el juego hubieran sido bastante interesantes, pero como dije por las limitaciones se tuvieron que remover, un ejemplo de esto es que al usar los mods en el PSP, el juego se crasea dependiendo de los mods que estemos usando, y básicamente el juego pudo haber sido un gran juego pero que no pudo ser. Posteriormente, al salir Vice City Stories, al adquirir experiencia al anterior juego, al saber sus limitantes de la consola, empezaron a desarrollar un mejor juego, es por eso que Liberty City Stories no pudo ser mejor juego que sus antecesores, pues este solamente fue un experimento. Animales. ¿Ustedes sabían que en GTA Liberty City Stories existen animales? ¿No? Pues en el juego no hay animales como tal así como en GTA V, pero, si que hay alguno, y estoy hablando de aves, estas salen volando por el cielo, y también les podemos disparar y matar las xD, pero de que existen animales en el juego existen, y apuesto que muy pocos sabían que existía algún animal en el juego. La criatura del bosque. Este misterio queda hasta el final por ser uno de los más grandes misterios creados por un usuario. Verán, por ahí de los años del 2013 un usuario subió un video encontrándose con una criatura extraña en el bosque y que para ese momento, ese descubrimiento fue una cosa de locura, pues como dije anteriormente tener modo CH era casi que muy poco conocido e imposible, y si a eso le agregas que existían mods muy pero muy poco conocidos y bastante difíciles de encontrar tampoco es como si alguien pudiera replicarlo. Algunos concluían que era una criatura que aparecía a cierta hora en el lugar de los hechos, otros decían que era un ovni, otros que era un bug extraño, y otros decían que era un espíritu del bosque o un demonio. Por cierto tengo un video investigando este misterio más a fondo, está en una etiqueta o en la descripción. Prosigo diciendo que todos estaban equivocados, y es que la identidad de esa criatura rara del bosque era un modelado de personaje de GTA 3, y es ahí cuando les digo que hay pruebas de los anteriores puestos de la iceberg, pues esta criatura, o mejor dicho objeto sale en una misión de GTA 3, y la misión se llama pasta de yeso en la que matamos a Leon McAfrey, y la criatura del bosque es Leon McAfrey, y ustedes se preguntarán cómo llegó eso ahí. Pues la realidad es que el usuario en cuestión usó un mod que lo dejaba poner objetos en el juego, y posteriormente lo hizo pasar por un misterio, engañándonos a todos, pero para su tiempo fue uno de los misterios más grandes de todo el juego. Tony Cipriani está en el infierno. GTA Liberty City Stories, así como otros juegos de la saga hacen parodia y crítica social, pero en este juego se hace más alusión, o parodia a las familias mafiosas, basándose un poco al estilo del padrino. Sabemos que nuestro protagonista ha realizado bastantes cosas crueles, haciendo que este protagonista sea cruel, frío y de los más sanguinarios de toda la saga de GTA. El juego en sí está normal, se desarrolla en una serie de islas que se encuentran aparentemente en el medio del océano. Sabes que estás en los Estados Unidos, pero no puedes viajar a cualquier lugar fuera de Liberty City o cualquier otra ciudad en cuestión. También puedes ver que no hay otras masas de tierra fuera de la ciudad. Esto es extraño, ya que el juego mantiene no solo que estás jugando en los Estados Unidos, sino también de que la ciudad es capaz de funcionar tan bien como sus contrapartes de la vida real, en este caso la ciudad de Nueva York. No puedes morir. Cada vez que Tony Cipriani va a morir, él reaparece en un hospital. Puede caerse de un rascacielos, o puede recibir un disparo en la cara, puede morir ahogado, puede ser atropellado, pero tu personaje no puede morir. Además, cada vez que es arrestado por la policía, se libera después de aceptar un soborno y tomar sus armas. Incluso si matas a 50 agentes de policía, ir en un tiroteo y hacer estallar un autobús, no puedes ir a la cárcel. Aparentemente no puedes salir de la ciudad, o estado en el que te encuentres, tanto así que en la mayoría de estos juegos hasta el momento salir es imposible, ya sea que tengas una barrera o pared invisible que no te deja avanzar, ya sea que mueras al intentar salir, o ya sea que el entorno del juego se deforme conforme más te alejes, nunca pero nunca podrás salir de ahí, ni en avión, parco o nadando, nada te dejará salirte de ahí. Los aviones de Liberty City que están en el aeropuerto solamente le dan vueltas a la misma ciudad de Liberty City y no van a ninguna parte. Asimismo la mayoría de personas metidas en el crimen, en organizaciones, en mafias, en guerras y en cosas malas que causan dolor, saben de sobra que el infierno es aquí mismo en la vida, y es por eso que nuestros protagonistas tienen que revivir sus acontecimientos una y otra vez pues esa es su condena, volver a vivir en el infierno pero de forma permanente. Es por eso que cuando Tony Cipriane intenta ir a una iglesia este es engañado en esta parte del juego, sin poder confesarse, ni poder arrepentirse, y al contrario en esas misiones nos mandan a hacer actos tipo terrorista. Es como estar condenado a vivir en ese lugar para siempre teniendo que revivir ciertos acontecimientos que marcaron al protagonista en su historia original. A pesar de todo, sabemos que no podemos morir, no podemos salir de Liberty City, y estamos literalmente condenados a vivir una y otra vez. Y es que el misterio más grande tanto de Liberty City Stories, como de otros GTA es que el protagonista, después de haber vivido su vida, este está muerto y está en el infierno. Por lo menos con Tony Cipriane, este está atrapado en un bucle que lo condena a estar sufriendo constantemente por todas las atrocidades que cometió en vida, haciendo de alguna forma que el protagonista esté consciente, pero sin poder hacer nada al respecto. Pero bueno gente locochona, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, y dependiendo de que tanta aceptación tenga este vídeo seguiré subiendo más. Bueno como dije este tema está un poco pasado de moda porque ya nadie busca Icebergs XE, pero tenía que tener este tema en el canal. En la descripción o en etiquetas se encuentran vídeos, o investigaciones referentes a los temas de Iceberg. También tengo que agradecer a Rube que me ayudó a realizar la imagen de Iceberg, y a todas las personas que me han comentado y mandado mensajes diciéndome que extrañan los vídeos, y los estreams, pero bueno ahora si yo me despido sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!